Ya tenemos los vehículos adquiridos para la policía local en el Parque de Seguridad Municipal. En total se han adquirido seis coches patrullas, seis motocicletas, cuatro todoterrenos y dos furgones detectados. A las arcas municipales le han supuesto un coste de 486.000 euros y aunque todos los vehículos se encuentran ya en el Parque de Seguridad, se irán incorporando al servicio de forma paulatina porque deben pasar previamente diversos trámites administrativos. En concreto está previsto que esta misma semana que viene se sumen al operativo seis de los nuevos vehículos. De esta forma renovamos el parque automovilístico de la policía local para que nuestros agentes dispongan de los medios necesarios para ofrecer el mejor servicio a nuestros ciudadanos. Esto se suma a otras compras de material que se han llevado a cabo en esta legislatura y que permiten que nuestros policías locales dispongan del mejor equipamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!